Esto es un jueguito para Parcana, para que todo el mundo lo vea. Venga, vamos a ver qué vamos a hacer. Se usan dos barajas, ¿no? Y esto trata de las coincidencias. Y es que yo creo que las relaciones de amistad mejores y las relaciones de pareja más duraderas surgen de las coincidencias. Entonces vamos a emplear una baraja roja y una baraja azul, ¿vale? Entonces, Álvaro, a pesar de que yo te conozco y ya tengo una amistad, pues te voy a pedir que me ayudes, ¿te parece? Entonces, estas son tres preguntas que hay que plantearse, ¿de acuerdo? Bueno, barajas mezcladas y además se puede cortar. Entonces te voy a pedir que cortes y completes el corte. Eso es, estupendo. Y coge la baraja en las manos, corta un montón, más o menos por la mitad, y saca una carta. Eso es, saca una carta y la vamos a intercambiar. Es decir, yo te doy la mía y yo te cojo la tuya. Y ahora completamos el corte. La primera pregunta que se plantea es si la persona que tienes enfrente te transmite buen rollo. Yo digo que sí. ¿Tú qué dices? Que también. Bueno, confíate, solo hay que extender la baraja y yo tendré una carta azul y tú tendrás una carta roja. ¿Extiende? Bueno, vamos a ver. La carta que me has dado es un nube de picas. ¿Quieres mirar cuál es la carta que tienes tú? Joder, ¿eh? Arturito. Arturito, Dido. Pero esto se puede repetir. Se puede repetir. Entonces te voy a pedir que cortes otra vez más o menos por la mitad. Eso es. Saques una carta y puedes completar el corte. La segunda pregunta que se plantea es si esa persona te parece interesante. Es decir, si te puede aportar. Responde tú primero. Sí. Sí, has dudado. Yo no voy a dudar. Yo digo que también. Entonces yo voy a coger tu carta, tú coges la mía y quiero que gires a ver qué carta es. Dama de tréboles y esta es, por supuesto, la dama de tréboles. Segunda coincidencia. Bueno, te voy a pedir otra cosa. Te voy a decir que cortes y completes otra vez para que se vea que la baraja está mezclada. Eso es, perfecto. Y la coges entre las manos, extiendas y saques una carta del medio más o menos. Yo voy a hacer lo mismo, ¿eh? ¿Eso te parece bien? Entonces, la tercera pregunta que se plantea ahora es si esa persona te gustaría volver a verla más adelante. Yo digo que sí. Yo digo que también. Bueno, pues voy a ver qué carta tengo yo. Dama de diamantes. Y fira tú. Dama de diamantes. Pues muchas gracias, Álvaro. Y espero que nuestra amistad dure muchos más años, ¿eh? Claro, sí. Y yo, ¿tú y dado, eh? Bueno, y pre, ¿no? ¡Pobre!